En el Mobile World Congress vinimos a conocer esta compañía de origen israelí que se llama Kado y está promocionando un dispositivo, un accesorio, que van a tener en aproximadamente dos meses en campaña en Kickstarter o en Indiegogo. Se trata de este super cargador muy, muy, muy delgado que permitirá llevarlo, como ellos lo muestran acá, en una billetera. Entonces, se trata de este cargador que ustedes lo comparan con los que estamos acostumbrados nosotros a cargar con los dispositivos inteligentes y entonces esto funciona de esta manera. Las patas para conectar a la toma de corriente son así de pequeñas, entonces podemos ver que se pueden plegar de esta manera y tienen, está compuesto por dos partes. Aquí tenemos una que es más pequeña, aquí tenemos, podemos conectar el cable USB, si vemos esta, lo podemos acercar acá. Esta permite conectar un cable USB, estas son las patas y yo lo puedo conectar a cualquier toma de corriente. En este momento, este es un prototipo, la compañía está diciendo que realmente es un prototipo y vemos cómo está realmente cargando y utilizando la energía eléctrica. Ellos dicen que son una solución para las baterías portables, pues porque esto finalmente permite no sólo llevar la energía a todos lados, sino que a uno se le olvida cargar la batería portátil y esto permite llevar una toma de corriente a cualquier lado. También, la compañía ha dicho que tiene este modelo, está dirigido a aquellos usuarios de computador, es un poco más grueso porque exige mayores componentes en su interior. La compañía ha desarrollado una tecnología para hacer estos componentes mucho más delgados y que puedan ir en un dispositivo mucho más estilizado, más delgado. Este serviría, en ese caso, para cargadores de computador y para otros dispositivos que necesiten una potencia muchísimo mayor. Van a decir que la compañía está diciendo, la compañía israelicado está diciendo que estaría disponible para finales de año en el mercado por un precio alrededor de los 50 dólares. Entonces, pues es este cargador, es esta toma de corriente que yo voy a poder poner en mi billetera y que va a ser bastante práctico porque yo no voy a necesitar nada más, sino simplemente tenerlo en este lugar.